Tener en cuenta que lo más importante en cualquier entidad, en cualquier país, en cualquier cooperativa, en cualquier corporación, no son las paredes, no son la red geográfica, lo que realmente hace una cosa excelente son las personas, y personas somos todos, ¿no? Así que vamos a divertirnos esta tarde, vamos a aprender cosas también, y yo quería, para comenzar, dejaros con la persona que es la chispa de nuestro negocio, desde hace tres años y medio, como decía Kike y Ángela, es la chispa, es quien lo mantiene, yo solamente, como yo digo, yo sé dar el plan y poco más, pero quien realmente está detrás, poniéndose, poniendo su tiempo, poniendo su alegría y poniendo esa chispa, es, pues, ni más ni menos que mi enfermera preferida. ¿Por qué? Porque acá nada más se ve rosa. Pero, bueno, pues, yo esta tarde quiero hablaros a todos de algo que yo considero que es muy importante, son cualidades. Las cualidades que son necesarias para alcanzar el éxito, no solo con este negocio, sino con cualquier área de la vida. Si le observamos su contribuida a las personas de éxito, a los profesionales de la medicina, a la biografía, a los profesionales de la cine, a deportistas o a diamantes, pues, nos damos cuenta que todos ellos tienen algo en el mundo. ¡Vamos bajando! ¡Vamos, papi! O, la dirección intermedia de Nena Canale, contrataciones. ¿Queréis contratar a Nena Canale? Esto no quiere decir que no podamos alcanzar el éxito con nuestro negocio y alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Sencillamente quiere decir que tenemos que adquirirlas, que tenemos que trabajar y esforzarnos por hacer nuestras esas cualidades que son imprescindibles para conseguirlo. Hay muchas cualidades, como son, pues, la humildad, la amadez, la capacidad de escucha, la capacidad de transmisión. Y son muchísimas, yo os las iré enumerando todas. Pero las dos primeras, que son las que yo considero más importantes ahora mismo, y creo que ahora mismo... Si delugio, voy a contar hasta tres y cada vez estaré más relajada. Uno, dos, tres. Si aún estoy nerviosa, puedo masturbarme. Qué bien me siento. Todo gracias al curso de meditación de Nena Canale. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que tú quieres para tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Entonces, eso ya no todos lo tenemos al principio. Yo, por lo menos, al principio no lo tenía. Tenía una ambición, pero no sabía qué era lo que ambicionaba. No sabía qué era lo que realmente yo quería. Tardé un tiempo en saberlo. Y estuve trabajando y trabajé mucho en el negocio. Pero mi compromiso y mi actitud no eran los adecuados, porque realmente yo no sabía lo que quería. Una ambición sin saber... Y yo pensé que era basura. Pues no es nada. Y por nada, que no haces muchas ambicinas, que no das un esfuerzo. Entonces, es importantísimo, y yo pienso que es la base de todo, el que busquemos dentro de nosotros, el que nos paremos a recapacitar. Vale más perder un día recapacitando, que estar trabajando como estuve haciendo yo durante tres meses, haciendo el tonto. Porque realmente yo trabajaba llevada por el aire. Entonces, yo os aconsejo que busquéis muy dentro, muy dentro de vosotros, qué es lo que queréis. ¿Por qué estáis dispuestos a luchar? ¿Qué es lo que queréis para vuestros hijos, para vuestras familias, para vuestros padres? ¿Qué es lo que queréis para vuestros hijos, 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 para vuestros hijos? En el año 2004, el artista plástico Pedro Cueva y el médico psiquiatra Damián Bernstein, recorrieron durante varios meses pueblos y aldeas de África Central. En su viaje de retorno de Bamako, Mali, a Dakar, el tren, luego de 48 horas de viaje, se detuvo en Tambacunda. Ellos estaban debilitados, enfermos y bajo los efectos de la medicación antipalúdica Lariam. En ese momento, Nena Canales habló por primera vez y dijo, Tengo el secreto del arte. Cuevas y Bernstein festejaron, bailaron y volvieron a quedar tendidos, sin fuerza, en los asientos del tren, bajo un calor agobiante. En 2008, Cuevas retornó a Buenos Aires, Argentina, y junto con el doctor Bernstein, fundaron la Galería de Arte Nena Canales. Rápidamente se sumaron artistas de otras disciplinas, pintores, escultores, actores, fotógrafos, músicos, videorealizadores, diseñadores gráficos, psicólogos y muchos subnormales. Las exposiciones, performances, intervenciones en la vía pública comenzaron a multiplicarse, al igual que el público que asistía a las mismas, sobrepasando la capacidad de la galería conformada por el consultorio del doctor Bernstein, en una antigua casa del barrio de Palermo y la pizzería Mía Casa, atravesados por la calle Cabrera. Nena Canales seguía hablando y transmitiendo sus principios fundamentales, amor de hombre, comunidad homosexual, peronismo budista rosa, respeto anal y muchos otros. El colectivo de artistas Nena Canales y el público comenzaron a experimentar una fe religiosa en todo acto y comunicación de Nena Canales. Nena Canales, al observar esto y el éxito del grupo, se llamó a silencio. Luego de más de cuatro años de silencio, y cuando todos pensaban que Nena Canales no aparecería nunca más, Nena Canales, cursando el séptimo año de embarazo del general Perón y desde África, volvió a hablar y dijo, Ahora seréis una empresa, produzcan ideas y ofrezcan los más hermosos productos para el bienestar anal. Bienvenidos a Nena Canales Company, bienvenidos a Nena Canales Trademark, bienvenidos a la empresa de Nena Canales y que disfruten de nuestros fantásticos productos. Gracias por ver el video.